Por otra parte, esta noche las autoridades están investigando las causas de un incendio en el sótano de una vivienda donde un niño resultó herido. El siniestro ocurrió esta mañana cerca de la avenida 120 y la calle High. Las llamas cobraron la vida de dos mascotas que murieron por inhalación de humo. El menor fue trasladado de inmediato a un hospital donde se recupera de sus heridas.